Hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Ricardo Mateo y hago este video para mi familia de la comunidad del running. Estoy haciendo este video porque hace como dos años atrás yo empecé con una meta. Y esa meta fue bajar de peso. La cual me ayudó mucho. Pero perdí un poco de mi entrenamiento y volví a ganar un poco de peso por los estragos de María. Ya que pues, yo soy de las piedras y trabajo en aguas buenas. Y pues, por los tapones, el tiempo, la hora, pues se me hizo un poco difícil. Esta semana volví otra vez a comenzar a entrenar y me propuse algo para este año 2018. Y es volver a entrenar y tratar de hacer todos los fines de semana o los fines de semana que pueda, uno sí, uno no, como pueda el calendario, de visitar diferentes pueblos de Puerto Rico. y ir a hacer un tipo de carrera. Ya sea un 5K, un 10K. Y me interesa estrenarme este año en un medio maratón. Hago este video para pedirles de ayuda que me dejen abajo, en la parte de abajo de los comentarios, pueblos donde hayan carreras que yo pueda ir a, pues, completar esta misión que tengo del 2018. y, pues, voy a ir con la cámara, voy a tratar de bloquearlo, documentar todas las, todas las, todos los eventos que vaya y, y serían de mucho, de mucho ayuda que me dejen saber de eventos futuros que tengan para poder, yo, completar esta meta que tengo en el 2018. Bendiciones. ¡Gracias!